¡Suscríbete! Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría Hasta las nubes Y te seguiría Aunque me sueltes en tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo ¡Que vive el amor papadiza! ¡Uh! Quisiera esta noche Tomar de tus labios Un soplo de vida Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Que yo por amarte Si te sigas Caminaría Y te seguiría Aunque me sueltes en tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Por que te amo Por que te amo Solo Un soplo de vida Un soplo de vida